El escorpio no la víbora, la víbora al camello que estaba en su rincón bello. Estaba el león en su manada y vino el leopardo tocando la flauta. El leopardo al león que estaba en su manada esta mañana. Estaba el leopardo en su manada y vino el lince tocando la flauta. El león al leopardo, el leopardo al lince que estaba en su manada esta mañana. Estaba el lobo en el monte y vino el ciervo como un saltamonte. Estaba el zorro en su cueva dormido y le despertó un audido. Estaba el lobo, estaba el ciervo y también el cerro manchados de lodo. Estaba el ciervo bebiendo en el río y vino el ardillo y no dijo ni frío. Se puso también a beber en el río. Vino el zorro y dijo que frío. El zorro en la ardilla, la ardilla en el ciervo. Que frío, que frío el agua del... Estaba la anguila nadando en el mar y vino la raya que quería jugar. La raya con la anguila que estaba nadando en el mar. Estaba la raya nadando en el mar y vino la morena que quería jugar. La morena con la raya, la raya con la anguila que estaba nadando en el mar. Estaba el caracol tomando el sol cuando apareció un gusano bailando el rock. El gusano le dijo, ¿bailas conmigo? El caracol contestó, claro, ¿cómo no? Apareció un ratón tocando saxofón. El gusano le preguntó, ¿baila el ratón? Y los tres animales bailaron en el calestón. Estaba el ratón comiendo queso y vino el gato y le quitó el queso. El gato al ratón que estaba comiendo el queso. Estaba el gato vigilando el queso y vino el perro y le quitó el queso. El perro al gato, el gato al ratón que estaba comiendo el queso. Estaba el buitre comiendo carroña y vino el águila a hacerle una cara antoña. El águila al buitre que estaba comiendo carroña. Estaba el águila comiendo carroña y vino el cóndor a hacerle una cara antoña. El cóndor al águila, el águila al buitre que estaba comiendo carroña. Había una vez un ratoncito que estaba comiendo su queso. Estaba el gato al ratoncito y vino el perro cantando una canción. El perro al gato, el gato al ratoncito que estaba comiendo su quesito. El león gantón que era un hurón con el tigre más peleón. El tigre más peleón iba en un avión. El piloto con el mono que quería una moto. El león gantón, el tigre, el león y el mono piloto buscaron una moto y se hicieron una foto. Menudo cuando se hicieron el león gantón, el tigre peleón y el mono piloto al lado de una moto. Estaba el ratón sentado en el tejado y vino el gato y le dio un bocado. El gato al ratón que estaba en el tejado. Estaba el gato sentado en el tejado y vino el perro y le dio un bocado. El perro al gato. El gato al ratón que estaba sentado en el tejado. Estaba el tigre bebiendo en el río y vino cantando el león. El león al tigre que estaba bebiendo en el río. Vino el lobo cantando una canción. El lobo al león. El león al tigre que estaba bebiendo en el río. Estaba el león bebiendo en el río y vino cantando el lobo. El lobo al león que estaba bebiendo en el río. Vino el tigre cantando una canción. Vinieron los tres a beber. La mariposa estaba bebiendo en el río y vino la rana a tocar el tambor. La rana a la mariposa estaba bebiendo en el río y vino la rana a tocar el tambor. El pato a la rana, la rana a la mariposa que estaba en su flor preciosa. Estaba el pato en el río y vino la gallina tocando el tambor. La gallina al pato, el pato a la rana, la rana a la mariposa que estaba en su flor preciosa. Estaba la gallina en el río y vino el pacotrilo tocando el tambor. La mariposa que estaba bebiendo en el río y vino la rana a la mariposa que estaba en su flor preciosa. Estaba el pato en el río y vino la rana a la rana a la mariposa que estaba en su flor preciosa. Todos somos especiales, no hay dos fotos iguales y todos somos especiales.